Te voy a ir preguntando si crees que tienes más o menos stat que futre en cada uno de los atributos que hay 94 de ritmo tiene, esto es la velocidad y la aceleración Yo digo menos, yo digo menos A ver, a que no acierto ni una, ya verás Bueno, ya veremos, luego te enseño 83 tiene futre de la Champions, ¿tú crees que tienes más o menos? Más Pasamos al pase, 82 tiene futre Menos Regate, 94 Menos Defensa, 38 A ver, tener menos defensa aquí es complicado Yo creo que más Y por último, físico, 60 Eh, más Has acertado todas, Fernando Ah, es broma En tres o cuatro creía que iba a acertar Pero había dos que estaba dudando ahí Había un par un poco más sencillos, ¿no? Regate o físico Si llegas a tener menos físico que futre Yo me salgo por la puerta Te he visto bien, ¿eh?